La frase no es fantasía, en 1983 una cumbia compuesta por el peruano Walter León Aguilar llamada, Colegiala, llegó a vender más de un millón de copias en Francia. Y se hizo merecedora de un disco de oro por ello, a la par de las de otros grandes nombres de la industria de la música. En esta historia tienen que ver un compositor peruano, un famoso cantante colombiano y una multinacional suiza. Y el clímax ocurrió en el legendario Teatro Olimpia de París, en el mismo que en la década de los 60 abarrotó Yves Piaf, el ruiseñor de Francia. Veinte años después miles de franceses pedían a gritos, Colegiala. Durante nuestra primera actuación, interpretamos esa canción aproximadamente nueve veces. La incluimos en nuestro repertorio dos veces más y luego la volvimos a tocar, revela Juan Carlos Díez, quien lidera la música en la orquesta conocida como la típica R.A.7 en su conversación con BBC Mundo. La formación se llamaba entonces, Rodolfo Icardi y su típica R.A.7, incluido el nombre del cantante que haría famosa, Colegiala, en toda América Latina, en Francia, Italia y España. Resulta realmente curioso como esta canción lograba conquistar a la audiencia, a pesar de que la mayoría de los franceses no entendían su letra. Hubo incluso un momento en el que competimos con renombrados artistas como Michael Jackson por el título de sencillo más vendido en Francia, comenta Díez al explicar el fenómeno de popularidad de la canción en la típica R.A.7 a BBC Mundo. Ahora, Colegiala, es una de las canciones que más se escuchan durante la época navideña en Colombia, pero donde se originó la canción y cómo es que llegó a Europa a convertirse en un éxito rotundo. En 1975, a Walter León Aguilar, líder de la agrupación musical peruana Los Ilusionistas, se le ocurrió componer una canción que hablara de un joven que se enamora de una colegiala. La canción se hizo popular y comenzó a recorrer varios países. En 1980 llegó el eco a Colombia, donde terminaba una década de explosión de la música tropical. Uno de sus mayores exponentes era Rodolfo Aicardi, cantante famoso por varios éxitos de música popular como Cariñito, Adonai y El Papelito Blanco, quien buscaba romper barreras del género. Y en ese camino se encontró con, Colegiala. Rodolfo era un apasionado buscador de canciones. Su talento como intérprete lo llevaba a buscar incansablemente temas musicales no solo en Colombia, sino en toda Sudamérica, revela Diego Londoño, autor del libro Rodolfo Aicardi, la historia de, el ídolo de siempre, en su entrevista con BBC Mundo. En ese momento Díaz trabajaba como músico en la orquesta de Aicardi. Fue entonces cuando le llegó una petición de urgencia, grabar la canción en el menor tiempo posible. La grabamos en una tarde. Lo que nos dijeron es que tenía que estar en la radio antes de que los peruanos la hicieran famosa, recuerda Díaz. Al otro día estaban prensadas las primeras copias y listas para distribuirse, agrega. La adaptación colombiana, con la incorporación de elementos como los timbales y las trompetas, se lanzó a mediados de dicho año y tuvo un rotundo éxito desde el primer momento. Tanto, que se incluyó en las principales recopilaciones que salieron al mercado de, cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Fue así como se convirtió en un clásico decembrino en Colombia, algo que aún dura. Un aspecto destacado de esas canciones como la de Colegiala es que eran populares entre personas de todas las edades, tanto jóvenes como mayores. Con el paso del tiempo, aunque muchas personas ya no estén presentes, sus amigos y familiares los recuerdan escuchando estos temas. Aunque la mayoría de las canciones de Icardi eran éxitos, lo de Colegiala llegó a otro nivel, al cruzar fronteras y continentes. Diferente a lo que ocurre en la actualidad, donde duplicar una canción se realiza con solo dos clics en una computadora. En el pasado, si querías hacer una copia de una canción, tenías que solicitarla a la disquera, relata Díez. Con el tiempo, Icardi, Díez y los otros músicos de la orquesta comenzaron a notar que llegaban solicitudes de copias a la discográfica que había grabado la canción procedente de Ecuador, Perú, Chile, España, Italia, Francia. Sucedió en el año 1982, cuando a una agencia de publicidad se le asignó la tarea de crear una campaña para la marca de café instantáneo de una reconocida multinacional, dirigida inicialmente a los consumidores en Ecuador. La canción escogida para el comercial fue, Colegiala. Sonaba de fondo mientras un tren impulsado a vapor transitaba por varios pueblos cafeteros. Los publicistas llegaron a Colombia a grabar varias escenas de ese comercial. Mientras descansaban después de la filmación, escucharon, Colegiala, y tomaron la decisión que era la canción perfecta para la publicidad, relata Londoño. Resultó que el comercial fue un éxito en Ecuador. Después en Perú. Después en Chile. Y gracias a la canción. En Chile, el artista Miguelo incluso la interpretó en el popular Festival de Viña del Marzo de 1986. Un día le dijeron a Rodolfo que iban a entregarle un disco de oro por las ventas millonarias en Francia, y que iba a tocar en el mítico Teatro Olimpia de París, recuerda 10. Resulta que, además de los anuncios comerciales de 30 segundos para la televisión francesa, la agencia de publicidad había editado una versión de casi 5 minutos que se proyectaba en los cines de París, justo antes de las películas. Allí la canción sonaba completa. Los espectadores de las salas parisinas tenían la melodía grabada a fuerza de escucharla en una publicidad de café instantáneo. Se suponía que sería una sola noche en el Olimpia. Íbamos a recibir el disco de oro y a dar un concierto, pero terminaron siendo 3. Y a lleno total, a nota 10. Una de esas noches, alternaron con Charles Aznavour, el cantante y compositor conocido como el embajador de la chanson francesa. La repetimos nueve veces por función, y yo creo que su éxito se debía a una mezcla del ritmo y de esa forma tan especial que tenía Rodolfo de cantar sus canciones, señala. Él no cantaba. Él te contaba lo que decía la letra de la canción. Colegiala, no solo se quedó en el español, entre las muchas versiones que se conocen, se destacan una en italiano interpretada por Fausto Prepeti y otra de Sandro Rimmer, una cantante de los Países Bajos. Rodolfo Icardi murió en 2007 debido a complicaciones de salud, pero la típica R-A7 continuó funcionando, especialmente a fuerza de Colegiala, el tema emblema al que consideran como su cédula. Siempre llevaba un casete con la pista de Colegiala, para los shows que hacía como solista. Y cuando le pedían que mostrara la cédula para identificarse, él bromeaba y decía, la que tiene foto o la que no, en referencia a la canción, relata 10. Y desde entonces, Colegiala, es la cédula de nuestra orquesta, nuestra forma de identificarnos, concluye el director musical. Así les contamos la historia de cómo un compositor peruano y un artista colombiano hicieron sentir la música latina en todo el mundo y vender allí un millón de copias, compitiendo con el mismo Michael Jackson. Sin duda una historia inspiradora. Déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista. Gracias por ver nuestro contenido. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.